Comienza el mes de diciembre y con ello hay un sinfín de celebraciones alusivas a la temporada navideña, entre ellas las posadas, que dan pie a buscar las piñatas tradicionales de Siete Picos, las más bonitas, ya sea para quebrarlas o adornar nuestras casas. Buscan mucho las de cinco, las de siete, buscan también mucho este tipo de estrellas para decorar sus casas, pero todo se vende, todo lo que es navideño se vende. Estrellas, pinitos, renos, Santa Claus, Grinch y hasta pavos se ven sobre la calle central en los diversos locales que ofertan una gran variedad de piñatas. Pablo García cuenta que desde hace un lustro dedica mucho tiempo y cariño a este oficio. Llevamos cinco años haciendo piñatas, fabricamos desde piñatas de cartón, de olla, de papel, de talladas, hacemos estrellas, botas, campanas, todo lo que quieras, todo lo que tenga que ver con piñatas nosotros las hacemos. Aquí en la tienda somos tres elaborando las piñatas, aparte está la fábrica, tenemos a cuatro personas elaborando en otro domicilio. Debido a la contingencia por COVID-19, las ventas no fueron las esperadas, por lo que tienen la esperanza de que este año recuperen satisfactoriamente lo invertido. Ahorita en estos días está un poquito bajo la venta, pero esperemos que ya como viene diciembre, mañana entramos en diciembre, entonces todo lo que es navideño se dispara la primera semana de diciembre. Entonces esperamos que al año pasado sea lo triple que vendimos en el 2020. Sí vendimos, pero no como esperábamos, porque toda la pandemia estaba todavía en auge, entonces esperamos que vendamos mucho, unos 30 mil, 40 mil pesos tal vez. Existen piñatas para todos los gustos y prueba de ello es que la gente acude a buscar todo tipo de diseños, por lo que cuentan con mercancía para todos los presupuestos. Pues es que es variado, tanto se vende lo navideño como los personajes, pues aquí ya depende del cliente porque muchas veces hay muchos niños o muchas personas que cumplen en diciembre, pues es que se vende aquí de todo, de todo se vende. La piñata más barata serían las de 50 pesos, que son las sencillas, que son de olla, y las más caras hablamos de 800 pesos, ya que estamos hablando de una estrella gigante, eso sería lo más caro que podemos vender nosotros. Con imágenes de Frenzaldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.